... Bueno, estamos en vivo y en directo ahora sí. Estamos en el kilómetro 97 aproximadamente. En la entrada nada más y nada menos de YPF la estancia. En este despiste y vuelco de esta camioneta Peugeot 3008. Lamentablemente con una persona fallecida. Parece ser de forma instantánea. Bueno, claramente no sabemos si ha querido ingresar a la estación de servicio. Bueno, obviamente a una alta velocidad. En el cual impacta fuertemente en esta cuneta. Ahora, bomberos voluntarios trabajando en el lugar. Teniendo que lamentar una víctima fatal en este accidente. Donde, bueno, se nota un fuerte impacto en el frente del vehículo. La persona, bueno, una persona parece ser una persona de sexo masculino, mayor. Que lamentablemente pierde la vida en forma instantánea. Vamos a hablar ahora con Héctor Ballestero. Que está, podemos observar que seguramente está a cargo de la dotación. Bueno, claramente sin nada que hacer de parte del personal de ambulancia. Obviamente de bomberos. Aquí en el ingreso a la estación de servicio. De esta camioneta Peugeot 3008. Como podemos observar. Con el ocupante fallecido en forma instantánea. Vamos a ver si podemos hablar con Héctor Gorrión Ballestero. Héctor, buen día. Bueno, un lamentable suceso. ¿Podemos observar una pérdida fatal del conductor de este vehículo? Sí, sí. Cuando llegamos ya está repetido. Vemos que es una persona de bastante edad, el conductor. ¿Se puede presumir que sea por algún otro problema y no el choque, la muerte? La verdad que no sabría decir que sí es una persona de capacidad. Viene un lobo descapacitado del auto. Pero bueno, no sabría decir cuál es el resultado de la muerte. Bueno, claramente no tuvieron nada por hacer, ¿no? No, nosotros ahora queda cargo de policía. Y cuando queda el rescate, estoy vendiendo un poco para hacer el rescate. Y si es que hace falta. Bueno, Héctor, muchas gracias. Lamentablemente, como cuenta Héctor, como encargado de la dotación. Un hecho, podemos, claramente sin sacar ninguna conjetura. Pero sí, donde como comentaba Héctor, una persona que tiene bien identificada su camioneta como con algún problema de discapacidad. Una persona de avanzada edad, de bastante avanzada edad. Y no parece ser un gran golpe, eso es la mayor duda. No parece ser un gran golpe para, bueno, terminar con la vida de una persona. Y más con una camioneta de estas características y de tanta seguridad, ¿no? Pero, bueno, seguramente las pericias determinarán qué fue lo que sucedió y lo que, lamentablemente, se lleva la vida de esta persona. En este vehículo Peugeot 3008, el único conductor. Y como decía recién, bomberos, bueno, que ya con sus dos dotaciones regresan al cuartel local. Sin novedades. Bueno, para hacer un pequeño resumen para todos los que se suman. En este día de la radio, 100 años de la radiofonía argentina. El servicio informativo de Radio Val. El despiste de este vehículo en plena recta de la autovía número 7. En el ingreso, justamente, a YPF La Estancia. Esta camioneta que termina colisionando de frente en esta cuneta, muy pronunciada, por cierto, conducida por una persona bastante mayor, avanzada en edad, el cual recién nos contaba quien está a cargo de la dotación de bomberos que se acaban de retirar, Héctor Ballesteros. Cuando llegan, no tienen nada por hacer. La persona ya se encontraba fallecida. Y lo que decíamos, sin sacar ni claramente y aclarando ninguna conjetura, es el hecho de que el impacto no parece ser, por las veces que uno ha participado de este tipo de accidentes, la seguridad de la cameta, que parece ser muy buena, sabiendo este vehículo, te doy yo 308, 3008, de han explotado su CERVAC, no se encuentra el habitáculo para nada, digamos, golpeado en su interior. y esta persona que fallece en forma instantánea. Así que seguramente las perices, de las cuales ya está haciendo bomberos, perdón, policía, van a dictaminar seguramente qué fue lo que sucedió en este lamentable hecho en nuestra ciudad. A todos les agradecemos. A todos les agradecemos por seguirnos en el servicio informativo de Radio Val, lamentablemente cuando tenemos que informar estos hechos lamentables y de fallecimiento en el conductor de este vehículo Peugeot 3008 en el kilómetro 97 aproximadamente en el ingreso a YPF la estancia. A todos en el Día de la Radiofonía muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos.